el día de hoy les quiero contar una pequeña anécdota que me pasó en una unboxing toy convention y tiene que ver con el valor que tiene nuestro trabajo o el valor que nosotros le damos a nuestro trabajo y esta historia que les voy a contar me pareció una buena idea platicárselas porque en el vídeo anterior en el que me pongo a criticar algunos customs aparecieron unas imágenes de un que hay tú eso de un custom que se tardaron en hacer literalmente decía cinco minutos que a mí no me parecía bueno y yo creo que a poca gente le parece bueno sin embargo como dije en este vídeo todo el mundo es libre de postear lo que ellos quieran y también otro custom bueno es tener un custom o creo que sí pero el autor recortaba de una muy mala forma en photoshop las imágenes de un tay y otros vehículos y les pegaba en un cielo y no se veía bien se veía feo se veía chistoso y a mí me dio risa pero no sé si notaron que como que quise contener esa risa y no expresarla porque a veces no sabemos cómo va a reaccionar la persona de la cual te produjo risa su trabajo y eso digo lo omití un poco en el momento pero ya después me acordé de esta anécdota que les voy a contar en la que una vez mi trabajo fue de algún modo desprestigiado bueno no no desprestigiado sino fue como que no le llenó el ojo a una persona que para mí es alguien importante en esto de los modelos de los vehículos que se construyen en 3d como los que llevo haciendo varios años y me dejó una gran un gran aprendizaje que ya se los voy a contar este sin más rodeos ahí les va la historia y esta fue en la unboxing toy convention de 2017 18 me parece la que me invitaron la única que me han invitado que me hicieron favor de invitarme y lleve mis vehículos lleve la tct los dos a tct es el imperial y el primer orden lleve mis new speeder lleve el imperial patrol speeder lleve la tdt y lleve los ocho vehículos que tenía este disponibles en ese momento para venta y para que la gente los viera y no sé si ustedes conozcan a un personaje que se llama roberto aguilera él tiene una colección de star wars y de otros artículos de de este mundo geek y es una colección impresionante impresionante de verdad hay un par vídeos de mad hunter en la que le hace una entrevista se los voy a dejar en la descripción los dos vídeos en uno muestra toda su colección de diferentes franquicias y en el segundo vídeo muestra lo que tiene específicamente de star wars y es algo que yo creo nadie en el mundo tiene porque este personaje roberto aguilera colecciona figuras este sí las hasbro las de 75 muchas hot toys bastante bastante buenas pero él tiene una colección literalmente de props utilizados en las películas o si no es el mismo prop está hecho por exactamente las mismas personas que hicieron los props en las películas utilizando las mismas técnicas los mismos mismos moldes las mismas herramientas los mismos tipos de pintura exactamente el mismo weathering entonces es una pieza como mencionan en el vídeo invaluable o sea son piezas invaluables en las que el nivel de detalle es literalmente el que apareció en las películas tiene un par de atst es el que aparece en hot que es una versión distinta al que aparece en return of the jedi en endor entonces tiene un par de estas figuras tiene el mismo wampa que se utilizó para hacer el stop motion el mismo town town tiene hace una colección impresionante de vehículos y él se dedica mucho al modelismo a repintar vehículos de hecho tiene hay un snow speeder de master réplicas tiene la j-wing de master réplicas tiene el milenium falcon de master réplicas y esto los repintó y los deja de una forma increíble entonces roberto aguilera tiene un ojo ya extremadamente clínico extremadamente desarrollado para identificar pues piezas que valen mucho la pena piezas que literalmente es la utilería de las películas y lo que pasó en un boxing toy convention es que estaba yo en mi pasillo y lo vi venir a lo lejos y venía disfrazado de luke skywalker con la chamarra amarilla de la ceremonia de j-wing y lo lo vi pasar de así un poquito lejos y voltea a ver mis mis vehículos y dije este es el momento de brillar y dije tiene que verlos y se tiene que acercar porque esto es lo suyo o sea si bien alrededor al menos en toda la expo no había nada como lo que yo estaba ofreciendo que son vehículos hechos a mano en una escala grande con cierto nivel de detalle entonces yo dije ahorita tiene que verlos yo a venir y me va a saludar y me va a preguntar así mil cosas y lo que pasó fue que volteó las vio de reojo giró a la mirada y se siguió derecho y yo me quedé así como de es en serio que o sea yo vi que las vio o sea no fue así que no pues no las vio no yo que las vio y literalmente como cuando vemos algo que no nos interesa si de que lo ves y se volteó y se siguió y si fue de a primera instancia fue un golpe este un tanto duro bueno no duro porque tampoco es como que me haga mucho la víctima entonces este estuvo que estuvo cagada la la historia ese iba con un amigo y con mi novia que es mi esposa y les dije ya vieron quién pasó mi esposa no lo conoce pero harry mi amigo con el que iba que me ayudó en ese en esos días me dijo si era roberto aguilera el de las naves dije sí güey ni siquiera vio las naves dijo sí sí me di cuenta entonces fue como sí como divertido así como de jajaja no me peló pero también es como de no le llené el ojo o sea literalmente las creaciones que afortunadamente la mayoría si no es que todas las personas que la ven recibo muy buenos comentarios y le encantan a la gente y me han hecho pedidos y oye qué técnica usas cómo le haces para pintarlas y eso es lo que a mí me emociona mucho y me ilusiona que le guste a la gente mi trabajo sin embargo cuando llegó alguien con el ojo a nivel profesional a nivel de reproducciones de las películas originales de star wars y no le llené el ojo si fue así como un gran piquete en el orgullo para decirme güey tienes que mejorar o sea si está padre lo que haces pero tienes que mejorar no importa o sea si importa a los buenos comentarios que me dicen la gente pero cuando alguien que está en un nivel muy muy alto no le llenas el ojo con tu trabajo tienes que mejorar y si esto es lo que lo que te apasiona tienes que meter la velocidad y estar mejorando estar practicando actualmente lo que estoy haciendo con el arte conceptual estoy dibujando y dibujando y dibujando porque quiero llegar a algún lado y porque no importa lo bien que yo crea que me quede o lo bien que me digan mis amigos que me queda o la gente que ve mi trabajo no importa bueno si importa porque es algo que te va te motiva a seguir pero si no le llenas el ojo a los profesionales de cada rama pues creo que nunca vamos a llegar a ningún lado este esta esta reflexión esta historia que les cuento es precisamente por lo de que me reí un poquito de algunos customs y creo que no está mal de repente expresarnos cuando algo no está bien siempre y cuando la persona que lo expresa sea alguien calificado para hacerlo porque digo hay muchísimas personas que pueden criticar el trabajo de los demás sin ellos tener idea de lo que se está criticando entonces creo que si de repente o sea si quiero seguir haciendo estos vídeos de criticando customs porque me gusta el custom y me gusta ver lo que hacen otras personas pero si de repente me critico algo o me río es porque creo que esa persona puede mejorar ese trabajo y porque no lo está haciendo de una forma a lo mejor tan adecuada digo muchas veces también el custom la gente lo hace por divertirse y no busquen un resultado tan perfeccionista pero hay gente que si busque esos resultados perfeccionistas y si no los están obteniendo creo que si está bien decírselos como a mí me lo dijeron o sea de repente yo sentía que mis naves estaban padres y si más y si lo están me gustan y actualmente años después de haberlas hecho me encantan pero cuando llegó alguien a dar ignorar mi trabajo fue algo como digo y tienes que mejorar y tienes que mejorar y práctica y entrale y dale y pues freaks era algo que quería compartir con ustedes de hecho me emocionó esta plática porque me encanta hablar de los customs y de diseño y de star wars entonces es quiero compartirles esa esta pequeña reflexión anécdota que es bueno que critiquen nuestro trabajo personas calificadas para criticar nuestro trabajo creo que ese son el tipo de críticas que debemos aceptar probablemente sean crueles probablemente no lo sean pero si vienen de gente calificada creo que en verdad debemos tomarlas en cuenta porque eso nos va a hacer mejorar nuestro trabajo yo les apuesto que la persona que cortó horriblemente mal estas imágenes de photoshop este si sigue cortando las y aprende nuevas técnicas y aprende cómo hacerlo bien y en cinco años de esa imagen él mismo se va a avergonzar de esa imagen y precisamente cuando empezamos a ver mal nuestro trabajo anterior es cuando estamos creciendo en el trabajo que actual que estamos haciendo entonces pues si freaks quería comentarles este esta historia esta pequeña historia y pues si estoy haciendo estos vídeos sin tanta producción porque en verdad ya estoy muy cerca de mostrarles el proyecto en el que estamos trabajando y pues ahorita hago este tipo de vídeos para tener contenido en el canal y poder seguir trabajando en los otros vídeos que van a estar muy buenos entonces pues si freaks esto sería todo por el día de hoy y me despido por el momento yo soy Rupert este es Scruffy Looking y recuerden do or do not there is no try no 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 no